Música e información para combatir el cáncer de mama Héctor Arreola, coordinador de investigaciones económicas de la Fundación Mexicana para la Salud e investigador asociado de Tomatelo a Pecho, AAC A partir del 2007, el cáncer de mama es incluido dentro de la cobertura del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos es decir, cualquier mexicana que padezca la enfermedad tiene derecho a ser tratada y atendida contra dicho problema esa es una ventaja que tenemos como sociedad mexicana y que no podemos decir que existe en otros países en el mundo se ha avanzado mucho, incluso podemos ver los recursos destinados por la Comisión Nacional de Protección Social en Salud o Seguro Popular a la atención de esta patología y resulta que pues desde su incorporación en 2007 hasta la actualidad pues son bastante el número de casos que se han podido cubrir gracias a esta política pública cosa que no sucede en otros países en la región o incluso en otros países en condiciones similares o peores de ingreso que la que tiene México Miu Chic Ibero 90.9 Menos miedos Más prevención Miu Chic Música e información para combatir el cáncer de mama Héctor Arreola Coordinador de Investigaciones Económicas de la Fundación Mexicana para la Salud e investigador asociado de Tomatelo a Pecho, AC Ya estamos encontrando que antes el 80% de las pacientes que iniciaban los tratamientos por cáncer de mama lo abandonaban antes del primer año de atención ahora es al contrario, se ha invertido la tabla ahora menos del 10% lo abandonan en el primer año de atención pero además después de 5 años de seguimiento más del 70% de ellas están sobreviviendo eso es algo importante Miu Chic Ibero 90.9 Menos miedos Más prevención Más prevención